Pero hay que seguir insistiendo para reducir el gasto de campañas. Y aunque se enojen los del INE, además que no quedan en el sentido del humor, también que bajen sus gastos. Cuesta mucho hacer elecciones, gastan bastante. Entonces ya el país está en la misma circunstancia de antes. Ya las cosas han cambiado. Ahora lo que debe prevalecer es la honestidad y la austeridad republicana. Entonces ellos deben de entender que ya no es lo mismo. Pero tiene que ser una iniciativa propia, porque la austeridad no es un asunto, repito, administrativo, es un asunto de principios. ¿Por qué tantos ayudantes? ¿Por qué tantos auxiliares? Es que antes, hasta para que les abrieran la puerta del carro, para cargarles el portafolio, para todo. Una caterva de ayudantes. De chichincles, pues, ya eso ya no se ve mal. Ya no corresponde a esta nueva realidad. Antes era normal. Toda esa fantochería, toda esa parafernalia. Además, no se puede ser de izquierda, vamos a decir, si no se actúa con austeridad. No se es de izquierda el que no es honesto. Y no es de izquierda el que no es austero, el que derrocha. Y desde luego, el que tiene recursos económicos, pues, puede hacerlo. Pero el que es servidor público, no debe derrochar, debe actuar con austeridad.